No sabés cómo está, Tomás. Por hijo de mil puta de la hermano. Está que se lo lleva anoche... Che, che, ¿estás durmiendo o me estás escuchando? ¿Eh? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero la puta madre, mirá lo que sé! ¡Oh, bueno, cortala, cortala, cortala! ¡Dale, cortala! ¡Sigue perdiendo! ¡Para, cortala! ¡Pero la puta madre es una tarda, mamá! ¡Pero por favor! ¡Traigan más palanganas! Che, diente. ¿Qué? Decime, ¿qué pensás? ¡Dale! Y pienso que tenés que seguir secando. ¿Qué, qué, qué? No, 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 con lo de Tomás. ¿Qué pensás? ¿Qué querés? ¿Qué querés joder que te hace sufrir? ¡Habla abajo! Tengo sueño, no doy más. No me pueden dejar dormir, por favor. Laura, ¿le decís a Castro que tuve que salir? Sí. ¿Todo bien? ¿Algún problema? No, no, no. Te invito a familiar. Ah, bueno, mira. Chao. Laura. Vení. ¿Qué? Laurita, déjate de joder, por favor, con Tomás. En serio te lo digo. Porque te va a hacer sufrir. Estás sufriendo. Y si vos sufrís, sufro yo. Porque yo te adoro, mi amor. No te quiero ver sufrir. ¿Entendés? ¿Eh? Está bien. ¿Puede ser? A ver, dale, dale, dale. Por favor. ¡Dale! Pero me la tiras en la cara, pero tú no... ¡Para, cortá! ¡Cortá! 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 Gracias.